Las excavadoras son máquinas versátiles y pesadas que se utilizan principalmente para desplazar objetos grandes o cualquier tipo de material terrestre. Estos monstruosos colosos de la ingeniería mecánica son utilizados ampliamente y de forma casi indispensable en sectores como el de la minería, la construcción y la demolición de edificios. No obstante, y aunque existen de todos los tipos, tamaños y variedades que nos podamos imaginar, en este vídeo vamos a centrarnos en aquellas que destacan principalmente por su descomunal tamaño. Y es por esto que en este vídeo os mostraré las 10 excavadoras más brutales e impresionantes del mundo. 10. Bucirus RH340 La Bucirus RH340 es una poderosa excavadora con 3.000 caballos de potencia y unas 550 toneladas de peso. Este modelo está disponible en configuraciones de pala cargadora y retroexcavadora con una capacidad máxima de 34 metros cúbicos. Cuentan además con un sistema de movilidad mediante orugas lo cual facilita su trabajo en los complejos entornos por los que suelen moverse, siendo por tanto unas máquinas tan brutales y descomunales como efectivas para sus duras labores diarias. 9. Caterpillar 7495 HF Las palas de cuerda eléctricas o palas mecánicas son un tipo de excavadoras propulsadas sobre orugas y que utilizan cables para accionar el desplazamiento del cucharón. Pues bien, dentro de este sector, la 7495 HF es todo un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Con un peso de alrededor de la tonelada y media, estas brutales máquinas son extremadamente productivas en el campo de trabajo, además de altamente seguras y confiables, estando diseñadas y fabricadas para soportar las durísimas y extremas condiciones de la minería sin dejar de lado una gran capacidad de movimiento gracias a sus altamente eficaces orugas que le dan un aspecto de tanque excavadora cuanto menos curioso de ver. 8. Komatsu PC-8011 Con un peso de hasta 773 toneladas, este verdadero coloso de la excavación es la máquina más grande disponible dentro del catálogo del fabricante japonés Komatsu. Su potencia por supuesto está a la altura de tal colosal tamaño valiéndose de dos motores que en conjunto le otorgan una potencia de más de 4.000 caballos, valiéndose a sí mismo de su gran pala o de su retroexcavadora, ambas de 42 metros cúbicos, para llenar camiones con cualquier tipo de material que se proponga con una agilidad y una velocidad realmente asombrosa. 7. Caterpillar 6020B La excavadora 6020B ha sido diseñada desde cero con la intención de crear una máquina de fácil uso como prioridad. El objetivo de esta brutal excavadora es el de facilitar por tanto su uso y manejo en pro de una mayor productividad y seguridad a la hora de trabajar. Con un peso de 230 toneladas y algo más de 1.000 caballos de potencia, esta brutal excavadora puede extraer con cada palada unos 12 metros cúbicos de material. Se trata por tanto de una máquina simple y fiable diseñada para una alta producción bajo una simplicidad de uso nunca antes vista. 6. The Mach H740 OS Con un peso operativo de 744 toneladas, la The Mach H740 OS es una brutal excavadora que lleva en servicio desde allá por el año 1999 y la cual fue especialmente diseñada para operar con arenas bituminosas abrasivas en las exploraciones mineras, disponiendo de una capacidad de carga de pala de 40 metros cúbicos y una motorización compuesta por dos propulsores diésel que le otorgan nada menos que 4.000 caballos de potencia. 5. Caterpillar 6090 FS Con un peso de nada menos que unas 1.000 toneladas, la 6090 FS está ampliamente reconocida como una de las excavadoras más grandes del mundo. Este coloso de la ingeniería mecánica cuenta con una potencia de alrededor de los 4.500 caballos, lo que la hace muy ágil, rápida y productiva, ya que estos motores están específicamente diseñados para el trabajo pesado y muy exigente como es el de la minería. Gracias a todo esto, esta poderosa máquina de la excavación puede llenar un camión en no más de cuatro viajes, valiéndose de su enorme cucharón de 52 metros cúbicos para tal heroica labor. 4. Liber R9800 En producción por la compañía Liber desde el año 2008, esta brutal excavadora combina la productividad y la flexibilidad para responder ante las situaciones de trabajo más exigentes. Esta descomunal máquina está disponible con equipo de pala, alcanzando un peso total de 810 toneladas o con un equipo de retroexcavadora con un peso de 800 toneladas. A su vez, viene equipada con dos motores diésel con una potencia combinada de 3.000 kW o lo que son algo más de 4.000 caballos de potencia. 3. Hitachi EX8006 La Hitachi EX8006, lanzada al mercado por Hitachi en el año 2012, es actualmente la segunda mayor excavadora hidráulica del mundo. Su peso es de 837 toneladas y gracias a su descomunal tamaño y gran alcance de excavación, estas máquinas terraformadoras de la excavación se valen de sus cucharas y descomunales palas para hacer el mundo a su gusto. En cuanto a su corazón, dispone de dos motores diésel de 16 cilindros que producen nada menos que 3.880 caballos de potencia. No obstante, también existe una versión eléctrica conocida como Hitachi EX8006 y la cual incorpora dos motores eléctricos con una potencia total de 2.400 kW o lo que vendrían siendo algo más de 3.200 caballos. 2. Bucirus RH400 El Bucirus RH400, propiedad de Caterpillar, es la mayor excavadora hidráulica del mundo y, aunque originalmente fue lanzada al mercado por Terex en Alemania en el año 1997, la compañía Bucirus compró la división de equipos de minería de Terex en el año 2010 que a su vez pasó a manos de Caterpillar en 2011. Su última versión está propulsada por dos motores diésel de 16 cilindros con una potencia máxima de nada menos que 4.400 caballos. Además, esta monstruosa bestia de la excavación pesa alrededor de las 980 toneladas y, gracias a su poderosa pala, puede mover grandes cantidades de material como si nada, llegando a las casi 10.000 toneladas por hora, dependiendo, claro está, de la habilidad de los operarios que la manejen. 1. Bagger 293 La Bagger 293 es la culminación de una serie de excavadoras para la minería fabricadas por la compañía alemana Zakra. De hecho, se encuentra incluso documentada en el libro de los recordines como el vehículo terrestre más grande del mundo. Con nada menos que 96 metros de altura, 225 de longitud y un peso de 14.200 toneladas, esta demoníaca máquina trituradora de tierra se mueve sobre orugas con una velocidad de unos 0,6 kilómetros por hora, que, aunque no es mucho, es lo suficiente como para poder desplazarse por el entorno y seguir excavando como si no hubiese un mañana. Por supuesto, para su funcionamiento es necesaria una fuente de alimentación que proporcione un total de más de 16 millones de vatios, así como de 5 personas para poner en marcha esta monstruosa bestia de excavación, que puede cargarse de remover hasta 240.000 toneladas de escombro al día, o lo que vendrían siendo unos 2.400 vagones de tren.